Hola gente, ¿cómo están? Hoy les vamos a estar haciendo el mantenimiento de la Playstation 3 Slim. Acá está, la vamos a desarmar, le vamos a hacer una limpieza profunda y el cambio de la pasta térmica. Espero que les guste el video. ¡Ahí va! Bueno, lo primero que hacemos es observar el estado acá de cómo está la playa hoy en día. La máquina es bastante sucia y tiene las tomas de aire un poco obstruidas, con polvo, pelusa. Está un poquito rayada, también tiene sus años esta máquina, pero está bastante bien para la edad que tiene. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es retirar esta tapita con un poquito de palanca con un destornillador. Sacamos el tornillo que tiene, que es un phillip. Este tornillo es el que fija el disco rígido de la máquina. Una vez que retiramos el tornillo, vamos a sacar la tapita plástica de los demás tornillos que se ocultan ahí. Son todos phillip estos. Ahora sí, podemos retirar esta tapa plástica, se desliza para la izquierda. Es la que cubre el disco rígido. Ahora tiramos del tirador con un destornillador, tiramos para atrás y sale el disco rígido fácilmente. Ahí podemos observar que también está un poquito sucio. Tiene un poco de polvillo, un poco de pelusa. Bueno, lo dejamos para un costado. Vamos a ir retirando todos los tornillos de la tapa. Son todos phillips estos, salvo los que tienen frente, que son torques. Vamos dejando todos los tornillos juntos para que no se nos mezclen, los que son de la parte de abajo en un lado y los demás por donde nos vaya conviniendo. Ahora sí, sacamos los tornillos torques del frente de la tapa. Son cuatro en total. Ahora podemos quitar la tapa de la consola. Sale de la parte de atrás, empujamos para arriba y se abre fácilmente. Ahí podemos ver que también tiene bastante polvo la Play. Se empieza ya a ver lo que tenemos que limpiar. Vamos a quitar los tornillos de la fuente de poder de la Play. Y vamos a desconectar los cables de los dos lados. Ahora sí podemos quitar la fuente de la máquina. La retiramos para arriba, sale fácilmente. Podemos ver que también tiene polvo, suciedad, etc. Nos ayudamos con un destornillador para sacar las antenas del Bluetooth y del Wi-Fi. Salen para arriba nada más. Tac, tac. Ahora vamos a quitar la entrada de 220 con el cable. Simplemente la levantamos para arriba y sale fácilmente. Lo siguiente a hacer es retirar el protector de la unidad de lectura láser. Retiramos estos tornillitos que están acá. Retiramos estos tornillos que están acá. Bueno, ahora sí podemos ver el mecanismo de eyección de los CD's. Lo único que tenemos que hacer para retirarlos es sacar este tornillito que está acá en la esquina. Y las demás son trabitas plásticas. Basta con hacerlas para un costado y liberan el mecanismo. Retiramos estos tornillos que están acá. Retiramos estos tornillos que están acá en la esquina. Retiramos estos tornillos que están acá en la esquina. Retiramos estos tornillos que están acá en la esquina. Ahora que retiro el mecanismo me doy cuenta que me había dejado un disco adentro. No es recomendable, lo mejor hubiera sido que no esté ahí. Pero bueno, ya está. Ahí dejamos para un costado el mecanismo. Desconectamos los flex. Primero el del láser. Y ahora lo tiramos para arriba y sale. Ahí está, lo dejamos por un costado. Ahora desatornillamos este tornillito y levantamos la unidad de lectura. Está también bastante sucia, tiene polvillo, pelusa. Ahora lo vamos a aspirar enseguida. Terminamos de quitar los cables de las antenas de wifi y de bluetooth que habíamos desconectado antes. Lo dejamos para ir para un costado así no molesten. Bueno, saco el botón de power. Desconectamos todo el módulo de encendido. Basta con hacer palanca para arriba y sale. Ahora sí vamos a proceder a desatornillar la placa base de la carcasa. Ahí les marco bien cuáles son los tornillos que hay que sacar. Son cinco en total. Levantamos la placa base con todos los disipadores, todos. Vamos a quitar los tensores de los procesadores. Los identificamos ahí con una fibra para después no se nos mezclen. Desatornillamos de a poquito uno y de a poquito el otro para que vaya aflojando parejo. Retiramos las placas de tensión, las dejamos a un costado. Y vamos a desatornillar todo este protector de chapa de la placa madre de la Play. Ahí les marco bien cuáles son los tornillitos. Y como ya saben, lo vamos dejando todos juntos, que no se nos mezclen con los demás. Ya podemos retirar la chapa y podemos ver la placa madre de la consola. Vamos a desconectar el cable del cooler, de la alimentación. Damos vuelta y retiramos la placa. Acá podemos ver los dos procesadores de la Play. Con la pasta térmica que ya se la ve que está bastante seca y el polvo que tiene la placa. Ahí les marco los tornillos que hay que quitar para desconectar el cooler. Los desatornillamos. Y ahí tenemos separado el disipador del cooler. Miren el estado de este disipador, está bastante cargado. Lo siguiente por hacer es aspirar todas las piezas. Vamos por el cooler con su encauzador de aire. Lo cepillamos bien para que sacarle todo el polvo posible. Después le vamos a pasar además un algodoncito con alcohol. ¡Gracias! 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 Ahora con un algodón, y un poco de alcohol al 96%, limpiamos los disipadores. Toda la pasta térmica vieja la vamos a retirar, que quede bien limpia esta superficie. Ahí les muestro bien en la placa base la pila que mantiene la BIOS de la PlayStation, todos los datos. Ese es el modelo CR2032, por si a alguno le viene bien el dato. También vamos a limpiar con alcohol isopropílico la superficie del procesador de la Play para retirar toda la pasta térmica vieja. Vamos a repasar con la aspiradora y con el pincel para retirar si hubiera quedado algún poquito de algodón, alguna pelusa, para estar tranquilos de que no haya ni residuos de pasta térmica ni pelusas de algodón. Ahora sí vamos a poner la pasta térmica. Esta es la MX-5 de Arctic. Yo no tengo ningún tipo de mención paga de ninguna marca, pero les cuento que esta es la primera vez que voy a probar esta pasta. Anteriormente usé la MX-4 con mi PlayStation 4 y me resultó muy bien. Lo que sí noto de esta pasta es que me llama la atención el color, de que sea blanca. Normalmente saben ser grises las pastas cerámicas. La MX-4 también me parece que fluía un poquito más fácil a la hora de aplicarla. Esta es como más densa, se la siente más pegajosa. Vamos a ver qué tal funciona y después les cuento cómo resulta esto. Extendemos bien la pasta. Hay que formar una película bastante delgada, pero tiene que cubrir toda la superficie de los procesadores. Así haya un buen contacto entre el disipador y el micro y pueda evacuar todo ese calor que genera cuando está trabajando. Ahora vamos a comenzar a ensamblar de nuevo. Montamos el cooler en la placa del disipador. Vemos que está bien limpia la superficie del disipador donde va a contactar con los procesadores. Metemos delicadamente la placa madre, la chapa protectora y las placas de tensión. Vamos a atornillar todo a la inversa de cómo desarmamos. Ahí colocamos las placas tensoras y así como las desajustamos, las vamos a ajustar. Vamos a ir dándole gradualmente a los tornillos para ir acercando y al final le vamos a dar el apriete. No hay que cebarse mucho con esto porque no queremos lastimar ninguno de las roscas y de los componentes. Bien, ahí quedan bien ajustadas las placas de tensión. Conectamos de nuevo el cooler y empezamos a ensamblar la máquina paso por paso igual que como desarmamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!